Música Música No me la haga usar, tengo un A.40 Y una gasta pa' perrear, que con ese culo el oscuro te revienta La gente sabe que somos de las calles, somos de Carolina y ben y momfick out So 0 de Garodina y venimo fingta dad Un marigamo para que mi gata fennam todas y Mute France que lo que queda es para que me dé ¡uss! Ahora te toca el karma y a mí me toca vivir con calma Me siento free, lejos de ti, qué vaina Ahora te toca el karma y a mí me toca vivir con calma Te toca sufrir y a mí reír, perreando con guaina Hasta cuando tú con otra y otra hoy voy a salir De aquí siendo una bichota, estoy pendiente, puro jangueo Vamos al botelleo Y tú deseando mi boca, voy curando todas mis cicatrices Y tú por mi papi siempre preguntas qué hice Ni que llores ni te arrastras por donde yo pise Ni verte lamer el suelo, canela, qué hiciste Y por favor, no quiero que me pidas perdón Porque no tienes ciencia, no tendré compasión Y como dice el dicho, verdugo no pide cremencia Ahora te toca el karma y a mí me toca vivir